Que siga la fiesta con Gigante Candela Recordando que la morenada es nuestra, señores de Bolivia Gigante Candela en vivo con este vlog especial Arrujo, amarillo y verde Es a bailar bolinos A sacar esas pataquitas, eh, señores Y nos vamos a la pista Tres, dos, uno Fuerza bolino, fuerza china A bailar bolinos ¡Esa la placa! ¡Boli! ¡Fuerza, fuerza bolino! ¡Uy, uy, uy! ¡Fuerza, fuerza bolino! ¡Eso va a bailar bolinos! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso va a bailar bolinos! ¡Eso va a bailar bolinos! ¡Porque la morenada es de Bolivia! ¡Eso va a bailar bolinos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así! ¡Cómo canta! ¡Sí! ¡Es, yo ya se ha ido! ¡Así! 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 ¿Cómo cantas? ¡Así! De oruro lleno de color de carnaval La mejor del mundo Viva mi morena En su bello ritmo singular Los morenos ya se mueven Bacando el compás Con aropeñita bailaré Y nunca lo olvidaré En su bello ritmo singular Los morenos ya se mueven Bacando el compás Con aropeñita bailaré Y nunca lo olvidaré Con sus morenas Y sus pollos de vicuña Barrito de plata En la fiesta más grandiosa Viva la alegría Viva el famoso reino carnaval Con sus morenas Y sus pollos de vicuña Barrito de plata En la fiesta más grandiosa Viva la alegría Viva el famoso reino carnaval Fuerta del puñle Fuerta del puñe Fuerta del puñe Fułębilo Fuerta del puñe Guay 하루 Fuerzo in cos Porto de uso Fuerzo in cosNo Fuerta del puñe Humoder Fuerta del puñe ¡Fuerza, Borelo! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, Chachi! ¡Así! La morena anda de Oruro, llena de color de carnaval La mejor del mundo, viva mi morenada La morenada de Oruro, llena de color de carnaval La mejor del mundo, viva mi morenada ¡Eso suena! En su bello ritmo singular, los morenos ya se mueven marcando el compás Ahora la opeñita bailaré y nunca la olvidaré En su bello ritmo singular, los morenos ya se mueven marcando el compás Con la opeñita bailaré y nunca la olvidaré Con sus morenas y sus pollos de vicuña Barrilitos de plata En la fiesta más grandiosa ¡Viva la alegría! ¡Viva el famoso hilejo carnaval! Con sus morenas y sus pollos de vicuña Barrilitos de plata En la fiesta más grandiosa ¡Viva la alegría! ¡Viva el famoso hilejo carnaval! ¡Eso suena! ¡Ey! 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 ¡Ese es la bonita nuestra! ¡Cuba! ¡Eso suena! ¡Eso suena! ¡Va a bailar bolinos! Sus lágrimas de dolor Brotan por tus mejillas No llores más Suspira mi corazón Amorcito te amo No sufras más Y yo separarme de ti ¿Cómo? Y prefiero la muerte a estar sin ti Y yo separarme de ti ¡Fuerte! Prefiero la muerte a estar sin ti ¿Qué nos importa que hable la gente? Anda, diles No vas a volver Ni a tus padres Ni a tu familia Que te vas conmigo ¿Qué nos importa que hable la gente? Anda, diles No vas a volver Ni a tus padres Ni a tu familia Que te vas conmigo ¡Fue es bueno! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar de su hija! ¡Eso es gigante, Candela! ¡Gigante, Candela! ¡A bailar! ¡Vamos a bailar, morenos! ¡Fuerza china, fuerza morena! ¡Y el pasito, vamos! ¡Vamos! ¡Huy! 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 ¡Y no se importa que hable la gente! ¡Esa cholita tan hermosa, vamos! ¡A ver, cantamos todo, dice! ¡A ver, la otra otra! ¡Unico coso! Vimas de dolor, brotan por tus mejillas No llores más Suspira mi corazón Amorcito, te amo No sufras más Y yo separarme de ti ¡Muerte! Prefiero la muerte a estar sin ti Y yo separarme de ti ¡Cómo! ¡Muerte! 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 Para que hable la gente Anda, diles No vas a volver A tus padres Ni a tu familia Que te vas conmigo ¡Eso! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué te has dicho? ¡A bailar! ¡A bailar, backs y viejo! ¿Quién te ha dicho? ¡Eso, Chachi, vamos! ¡Fuerza, fuerza, moreno! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Lo mejor del folclor! ¡Distinto, vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Lo hice! ¡Aplausos, señores! ¿Quién te ha dicho que el amor no te hace sufrir? ¿Cuántos golpes me ha dado esta vida? Entre que mi corazón me pagaste con traición ¿Quién te ha dicho que el amor no te hace sufrir? ¿Cuántos golpes me ha dado esta vida? Entre que mi corazón me pagaste con traición ¡Vamos, Chachi! Yo todo te lo di Mi alma y mi corazón Me has tratado como un perro ¡Qué mal te he hecho yo! Yo todo te lo di ¡Te lo di! Mi alma y mi corazón Me has tratado como un perro ¡Qué mal te he hecho yo! No se trata de humillar Tampoco de lástima Si entre un corazón se encontré Todo este dolor que ha causado No se trata de humillar ¡Qué mal te he hecho yo! Tampoco de lástima ¡Eso, fuerza! Si entre un corazón se encontré Todo este dolor que ha causado ¡Fuerza, Moreno! ¡A bailar, a bailar, señores! ¡Qué se sinta! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Fuerza, Bolivia! ¡En Paseños! ¡Chucutas, Pico Verde! ¡En Platillo, en Platillo! ¡Fuerza, Sinoff! ¡Saborino, lo mejor! ¡Arriba! ¡Eso, gigante, Candela! ¿Quién te ha dicho que el amor No te hace sufrir? ¿Cuántos golpes me ha dado esta vida? Desde que mi corazón Me pagaste con traición ¿Quién te ha dicho que el amor No te hace sufrir? ¡A bailar, a bailar, se dijo! ¿Cuántos golpes me ha dado esta vida? ¡Eso, vamos! Desde que mi corazón ¡Fuerza, fuerza! Me pagaste con traición ¡Eso, obrero, ahí, sí! ¡Eso, obrero! ¡Y todo te lo di! ¡Mi alma y mi corazón ¡Me has tratado como un perro! ¡Qué maldito! ¡Y todo te lo di! ¡Eso, obrero, ahí, sí! ¡Eso, obrero, ahí, sí! ¡Mi alma y mi corazón ¡Eso, obrero, mí! No se trata de humillar, tampoco de lastimar Si en tus pasos se encontren, todo este dolor no queda causado Y dame tu mano, jamás te dejaré, te lo juro Amor mío, siempre afrontamos lo que la vida nos puso enfrente Amor mío, y nada podrá, nada impedirá Ni la muerte, amor, nos separará nunca, jamás Si paredes tú, probar tu alma, ya Un corazón, yo te puedo amar, lejos del sol Cantamos Diez años bailando a tu lado Nada más, nada más Te amaré cumpliendo mi promesa Aquí en la tierra con mi corazón En la otra vida con mi alma, amor Si muero primero, te esperaré Y si mueres antes, no te olvides Que serás el amor de mi vida tú Hasta que envejezca mi alma corazón Un corazón, vivo Ey, 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 ey Fuerzo morino, fuerza china Y dame tu mano Porque te amo Te amo Te amo, mi amor Eso suena, vamos A bailar, a bailar, a bailar Esa Sí, que no Otra ley Eso, fuerza china hermosa, felicidades Y dame tu mano Jamás te dejaré Te lo juro Eso, vamos, Wagner Amor mío Siempre afrontamos Lo que la vida nos puso enfrente Amor mío Y nada podrá Nada impedirá Ni la muerte, amor, nos separará Nunca, jamás ¡No, fuerza, no, fuerza! Si paredes tú Tomar tu alma saña Con mi corazón Yo te puedo amar Lejos Cantamos ¡Aoyor! Diez años bailando A tu lado Te amaré cumpliendo Mi promesa Aquí en la tierra Con mi corazón En la otra vida Con mi alma, amor Si muero primero Si muero primero Te esperaré Y si mueres antes No te olvides Que serás el amor De mi vida Tú Hasta que envejezca Mi alma A corazón Esos, maestros ¡Morinos! ¡Ese, mor e İrno! ¡A bailar, morinos! ¡Ese! ¡Ese, morino! ¡Ese, morinos! Otra vez Viendoes la cosa El aplauso Para ustedes Que se escucha fuerte Pero para ustedes Y hoy está jugada Entonces señores esposas Felicidades Para los flamantes esposos Seguimos con más Que es importante para ustedes Lo mejor de lo que es La orquesta Gigante Candela Vamos con más Está probado a sentarse Y eso suena De esta manera Arranca señores